Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que de abajo del video les aparecen mis redes sociales, métanse desde ahí, los llevo a Facebook en Rincón de la Hechicera, ahí respondo las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia, sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de ogan, de tarot, de vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, si quieren trabajar en algún tema en específico de autoestima, de confianza, de perdón, todo lo podemos hacer y todo lo podemos trabajar, entonces escribanlo en mi página, ahí les doy los costos para que agenden su cita, ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos, gracias a todos de verdad por las cosas tan lindas que me escriben, por compartir mis videos, por sus sugerencias, por su recomendación y por su cariño de tantos, tantos años. Hoy vamos a hacer un hechizo que es muy bueno para que llegue el dinero, pero sobre todo para que no nos falte comida, para que podamos tener nuestro refri lleno, la alacena, ahorita que estamos viviendo, pues momentos en donde todo cada vez está mucho más caro y a lo mejor a las personas luego no les alcanza o ya no pueden estar comprando aquellas cosas que compraban normalmente, entonces este hechizo va a ayudar muchísimo, recuerden que no nada más porque hagan el hechizo va a llegar todo al refri o va a llegar todo a la alacena, tienen ustedes que trabajar también, pero también tienen que trabajar con la parte de la fertilidad para ser fértiles para sus proyectos y tienen que trabajar también con la energía del dinero, porque solamente trabajando con la energía del dinero, el dinero fluye, recuerden que el dinero es energía, entonces que vamos a necesitar, vamos a necesitar un limón que puede ser amarillo o puede ser verde, pero que esté bonito, no agarren uno que esté seco, que esté ahí todo feo, rojo, no, hay limones que ya están casi hasta como rojos de lo viejo que están, no, tiene que estar bonito y tiene que estar fresco, todo tiene que estar fresco, una zanahoria también que esté bonita y que esté fresca, no importa el tamaño y vamos a ocupar tres ramitas de romero que estén frescas, si no encontraron romero pueden ocupar albahaca, perejil, ruda, menta también pueden poner y también podrían poner este perejil, romero, menta, hierbabuena también, albahaca y laurel, pero que sea fresca, eso es súper importante, no importa, o sea que no sea una gran cantidad, con que agarren por ejemplo como así tres ramitas está perfecto, y un huevo que puede ser rojo o puede ser blanco, entonces lo primero que vamos a hacer con el huevo nos vamos a limpiar, como ya les he enseñado, de aquí, en la parte de acá, en la parte de la axila, luego de la otra forma y luego aquí, recuerden que todo pegado al cuerpo, entonces lo van a hacer aquí, no lo hago pegado a todo, lo hacen aquí en el pelo, en la parte de la espalda, bajan a los pies, la planta, todo, 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 y ya que lo pongan, primero antes de que se vayan a limpiar con él, van a mojar el huevo, entonces con el huevo mojado se van a limpiar, y ya después le ponen saliva a su dedo y saliva al huevo, y lo van a colocar en el plato de esta forma, después al limón le van a escribir lo que ustedes desean en cuanto a dinero, fortuna, éxito, y le van a poder, para comprar todo aquello que deseo y más, nada más le van a poner así, y lo van a colocar el limón de esta forma, y a la zanahoria le van a escribir exactamente lo mismo que le escribieron al limón, pero aquí va a ir su nombre completo, entonces nombre completo aquí alrededor, y lo mismo que le escribieron al limón, y aquí van a poner tres signos de la moneda que ustedes ocupen, euros, dólares, lo que ustedes, tres así en línea, y le van a poner saliva a su dedo y saliva a todo, lo van a escribir así, que quede por ejemplo esta parte aquí, y la puntita quedaría abajo, como si fuera como un lápiz, aquí sería como la gomita y la puntita, entonces lo van a escribir de aquí el nombre alrededor, y lo demás así, y lo otro en los signos aquí, y lo van a colocar de esta forma, quedaría como esta puntita pegada al huevo, y la punta quedaría hacia afuera, y luego a la vela le ponemos el nombre completo alrededor, lo mismo que escribimos en el limón, le ponemos los tres signos de la denominación que ocupemos, saliva a nuestro dedo, saliva a la vela, y la vamos a encender, ya saben que siempre la calentamos de abajo, no de arriba, me refiero que no la vayan a calentar de aquí y con eso la peguen, ya que la pongan ahí, la van a encender, y van a visualizar esa luz que está llegando a su casa y a su vida, y que pueden atraer aquello que ustedes desean, que tienen comida, que tienen alacena, que las cosas están fluyendo, que tienen trabajo, que las cosas van bien, porque si hay comida en la casa, quiere decir que las cosas están fluyendo, y que al final, bueno, no estamos pobres y estamos sin comer, y luego con las hierbitas las vamos a poner en hilerita también, entonces primero pondríamos una así, la otra la pondríamos de esta forma, y la otra de esta forma, que si lo ponemos así, sería como si fuera una ramita solita larga, entonces una así, la otra en la otra parte, y la otra aquí, y la vamos a poner primero una a la altura del limón, la otra a la altura del huevo, y la otra a la altura de la zanahora, si yo las volteo, quedaría así, recuerden que todo lo hago que sea frente a mí, ya que ustedes tengan esto así, van a visualizar todo aquello que ustedes desean, visualicen su refri lleno, su alacena, que van al súper, y que les alcanza, independientemente de que las cosas suban de precio, y que a lo mejor vayamos y digamos, híjole, cada día las cosas están más caras, pero no importa, de todas maneras, bueno, están caras, pero de todas maneras nosotros tenemos el dinero para poderlo comprar, y de todas formas, aunque las cosas suban, yo puedo tener zanahorias en mi casa, limones, huevos, aguacates, espinacas, dependiendo cada uno, lo que le guste comer o lo que le guste comprar, entonces visualícense como esa parte de esa fortuna que llega, y que de todas maneras ustedes tienen, no piensen en que, híjole, qué tal si ya no me alcanza, ya no voy a tener, y ahora voy a dejar de comprar papa porque ya está muy cara, no, ustedes van a tener, y ese fuego les va a ayudar a que esa energía se empiece a mover, y que la energía del dinero empiece a fluir, el mejor día para hacer este hechizo, sería el jueves y el domingo, este sí es importante hacerlo de día, porque lo vamos a hacer con la energía del sol, que es para todo lo que tiene que ver con dinero, proyectos y bienes materiales, y el mejor momento sería de la luna nueva a la luna llena, recuerden que cada luna llena dura tres días, esto no lo vayan a dejar junto al baño, junto a la coladera, porque por ahí se van a ir todos sus deseos, y algo también muy importante, no apaguen la vela, porque luego me dicen, oye, es que tuve que salir y apague la vela, déjenla en un lugar en donde no se les vaya a quemar nada, para que se pueda consumir por completo, ya cuando se termine, estas ramitas, como están frescas, las van a poner en un vasito con agua, y le van a estar cambiando el agua, y van a visualizar, hagan de cuenta que es como si fuera su cosecha, que lo están sembrando, y van tirando el agua, y va creciendo, ya cuando se hagan feas, que digan, bueno, ya le estuve cambiando el agua, eso es muy fea, en ese momento agradecen y la tiran a la basura, y el limón, este lo van a guardar, marcado y todo, igual que la zanahoria, lo van a guardar en el refrigerador, ahí en donde ustedes guarden el limón, ahora si ustedes no lo meten al refrigerador, bueno, pues entonces en el frutero, donde ustedes guarden el limón y la zanahoria, ahí lo van a meter, y como va a estar marcado, va a estar con todo lo demás, cuando lo van a ocupar, después de 10 días, de que lo hayan guardado ahí, entonces podrían a lo mejor a la zanahoria, la podrían pelar, para quitarle lo que escribieron, y la pueden ocupar, el limón, ya lo pueden partir, y lo pueden exprimir, y el huevo lo van a meter a una bolsita de plástico, ciérrenla bien, y lo van a romper, en cuanto se termine la vela, ok, lo van a romper dentro de la bolsa, y lo tiran a la basura, este plato lo pueden volver a ocupar, pero nada más para este hechizo, entonces bueno, hagan su hechizo, les ve súper bien, visualicen su refri, su alacena llena, y que el dinero está llegando, y que ustedes pueden tener esa comida deliciosa, pueden alimentar a su familia, y pueden tener cada una de las cosas que ustedes desean, visualicense con fortuna, y con dinero, y tengan buena relación con el dinero, déjenme abajo sus comentarios, a ver cómo les funciona, espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño. Chau! 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 Gracias por ver el video.